Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de fin de semana gratis en Steam Como ven, apareció este ahora, y yo lo quería comprar, pero no alcanzó la plata la última temporada de descuento Y les cuento, a ver, bueno, lo que se ve aquí es como ya un DLC nuevo que salió para el juego Van saliendo DLCs de a poco A ver, partida, no, a ver, con qué partida para mostrarles qué tipos de modos hay A ver, a ver, consigue la bandera, ya, este es como conquista Ese lo vi, duran, duran, las conquistas duran caletas, son infinitas, hay uno que quiere robar, robar la bandera también Claro, orina múltiple, veamos el de zombie, este no lo he visto Se tiene que cargar, y ahí partimos, eh, ya, aquí partió, tengo que elegir un mapa, o sea, un equipo Ay, se metieron, ahí se están equilibrando las partidas, ya, una vez me una a los zombies, para ver qué onda Zombies solamente tengo como arma la mano, qué bueno ¡HOLY SHIT! ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están los ojos? ¡Ah, ya! ¡En serio! ¿Tengo que pegarme todo ese pique? Yo pensé que era más corto ¿Más corto el mapa? ¿Era otro? Ya, a ver... Entonces... Vamos para allá y vamos Apenas Nos juntemos con los otros tipos No sé... A ver, ya Intentamos... ¡OH SHIT! Llegamos por abajo ¡Ay! ¿Pero qué onda? Oye, el pink está como que... Como que... Mucho pink, ¿ah? Ya, intentemos hacer algo ¡AH! ¡AH! ¡APORTE! ¡AH! El juego tiene demasiadas ventajas, wean O sea, hay que... A ver... Unirse a... No puedo unirme a los otros, wean Como que está demasiado disparejo esta wea Como que está demasiado disparejo esta wea Y el pink es... No... Ni un brillo el pink No se puede hacer mucho aquí, eh Oye, Naruto... ¿Qué te pasó, Naruto? Ya... Ya... Busquemos otra partida esta wea Está demasiado aquí, ah... Ya... Esto es, eh... Demolición... Hay que... Ya... A ver... Ya verde... Hay que elegir... Ah, que bueno, aquí hay diferentes tipos de personajes Este es como el Heavy que usa una Gatlin Una bazooka... Digamos... Mediatinamita Tiene otras cosas... Otros explosivos... Eh... Este es como el Franco Tirador... Tiene una mina también... Para defenderse... Este es el coheto humano... No sé cómo ocupar esto de equipo si no... No caché la última vez... Lo estuve probando antes... Para... Antes de grabar... Pero metinco más... Eh... Metinco más... A ver... Ah... Hablan también... Ya, probemos el... Este... Oh, shit... What the fuck... Oye, qué onda... Recién aparecí... Puta, cómo subo ahora... Esta la wea... Qué injusto... Y vamos perdiendo encima... Nooo... Ahí hay uno... Ya acá funciona... Igual que la... Muere... Nooo... Tengo que recargar... Nooo... Puta la wea... Ni un brillo... Ya, ahí está... Volví... Ah... ¿Dónde estoy? Ajá... Hay que ir... Hay que ir... Hay que ir a la base enemiga... Que está la chucha, por supuesto... Y ir a destruirla... Pero este equipo no está haciendo mucho aquí, digamos... ¿Qué tal? Vamos... Y dejamos la caga... Por lo menos aquí no hay tanto lag... No hay que ir saltando... No hay que ir saltando... Cuadro por cuadro... Pero el wea... Subo automáticamente... Todo esto... Como munición... Bueno... Aquí los personajes tienen... Cubos para construir... Pala para desarmar... Tengo una pistola... Tengo unas granadas... Y tengo cosas para construir... Onda como para... Para resguardarme... Acá nomás... Dejemos la caga... Ah... Tengo que destruir todo esto... A ver si como baja... ¿O no? Hay que destruir... Ah... Sí... Fíjense en la barra azul... Como que está descendiendo... Por lo que creo... A ver... Hagámoslo más rápido... Claro... Así baja... Así baja más rápido... Con granadas... ¡Los han visto! ¡Vamos! ¡Los han visto! ¡Jajajaja! ¿Cómo no? ¡Diputa la wea! Ya... Estoy siguiendo a este tipo... Hizo como un tune... El secreto para llegar... Y... Aquí la mejor forma de desarmar... Esta... ¡Oh! ¡La cazo! ¡Agachan! ¿Ven? ¿Cómo sale? ¡Oh! ¡Blox parte! ¡Vamos, vamos! Destruyamos nomás... ¡Ahora sí! ¡No! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Bueno... Me hizo... Bueno... Y... También caché que... Se puede regenerar... Esta cosa... Pero... No sé... ¿Cómo se hace? Creo que es... Poniendo bloques... Así... Poniendo bloques... A ver... ¡Ah! ¡Claro! Ahí sale... Ahí está... Agregando bloques... Agregando... 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 ¡Como... Subimos bloques... ¡Vamoo... Regenerar... ¡Alguien está robándonos! Tengo que ir a buscarlo Y queda un minuto Y podemos ganar Vamos Lo defendí Ya, pongamos cosas Oh, verdad que no tengo cubos Shit No, ¿dónde hay bloques? Hay una cajita de bloques Que es de colores Ya, que pase luego el minuto Lo malo es que tiene mucho ping los servers Esa sería como la mayor desventaja No tan alcanza a usar la escopeta Ya, tiramos algo para allá What the fuck No, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo eso? Oh Soy último, es ni un brillo Busquemos otro modo de juego Ya, ahora estamos en Busca de minas O sea, busca de diamante Oh ¿En serio? ¿Qué chucha? Diamante encontrado Uno de quince Ah, son quince diamantes Puta, ni un brillo Ni un brillo Trampa eso Trampa A ver Cuando aparecen las minas O sea, los diamantes Hay que ir a buscarlo Porque esa cosa Gris, no sé qué es Hay que ayudar al tipo A que lo... Ah, la tiene que ir a dejar ahí A la hueá gris Oh, ya, casi Casi Ay, ay Claro, aquí Ah, ahora entiendo Ahora no Ahora cansa a todos Oh, yo, oh Eh, lo destruí Oh, loco Oh, el medio bombardeo ¿Dónde está? No, no alcanzo ¡Vamos! Hoy, me está yendo Súper bien como sniper No, no, no ¡Soltadlo! Oh, ya lo... Oh, maldición Me cagaron No El diamante El diamante Puta, la hueá No alcanzo O no O sí O no Ah, no No, no alcanzamos ya No 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 Puta, la hueá ¿Cómo no murió? Que trampa Ya Tenemos otra vez La hueá La oportunidad Vamos 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 Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está el diamante? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corre, 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 corre Ya, al final Del partido Ya, perdido y todo Logramos recuperar la hueá A porte Pero ¿Para dónde? Pa' acá, pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá Ven pa' acá Pa' acá Pa' acá Sí, pa' acá, pa' acá, pa' acá Acá, acá Acá ¿Y qué hay que hacer? Ah, bien Eh, listo Tres segundos Uno Cero 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 Ah, ahí está Eh, perdimos Hueón, ¿cómo hicieron tantos puntos los hueones? Mil puntos ¿Cómo? Me cago Ya Bueno, ya Es como Tiene diferentes Tipos de juegos Eh No malo No malo yo creo que es el ping Eh Pero es un juego entretenido Ah Eh Y yo creo Creo que es muy lento En ese sentido Porque tenés que escoger Así como Oh, tengo que cambiar la hueá Y todo eso Pero Si juegáis con amigos Es entretenido Hay que Hay que Comprárselo Ahora este fin de semana Están descuento Así que El que pueda Que lo haga Eh, yo me despido Nos vemos en el siguiente En Steam O en otro Let's Play Que se yo Tchau 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 Tchau